Ciclo Eso fue fácil no? Ciclo, gemelo, que? Oh dios que es eso? Que carajo es eso? La Godzilla Oh la mierda Que carajo es esa cosa amigo Los voy a matar a todos hijos de puta mueran porros de mierda los odio los pedrados caen va amigo te voy a cagar rateros no mentira tengo un espadero mira un tudo piensate que me vas a matar bolio una zampadita de mierda mira lo que tengo tener papel o tijera yo prefiero tijera porque te corto la cabeza con estas dos espadas Las recas son ligeras Muerte puta Y gané Puto Muerte Que divertido, bueno se mueve Así que eres Chuck, no? Chupame la pija Que le paso al primer ministro? Bueno, lo quiro muerto Bueno, nada personal Esto es por algo más pacífico Que? Verás, este chabón es medio peligroso para nuestra compañía Y tenemos que sacarlo al radar Pero Tenemos que hacerlo de manera forzosa Estos dos tipos no nos van a dejar Así que Hay que llamar a la medida pesada Te hablas pelotudo? Jejeje, bueno Con la medida pesada No! Mentira, mentira No lo voy a matar Bueno, si lo voy a matar pero después Ahora, preocupate más por Una máquina bastante más girante Que yo Arrequece a ser una máquina Puto Chau Trojan Vamos Ataca Grrrr Hostia puta Te voy a matarte Ngordo, niñe a matarte Que? Tengo un metalillar aqui? En serio? Raiden, ocúpate de eso No tenemos mucho tiempo Te voy a matar Dale que ya te quito porro de mierda Dale hijo de puta Dale que no puedo tener todo el día A ver que era un robo con los ejemplos Que trabajas The time Has completed Ya This is all Metal's plan Vamos al mover Para Daniela Roura Being drunk For a terrible beast Looking for For a thing that feels A predator And where just they are In the least last place Very close in the night Rose of nature But the rain when some comes up Put your love on the light Alive For a way No choice Can't do it Si, si, cortalos Cortalos No choice No choice No choice No choice How the new Town's a pipe No choice But stone's done Sog by her to see another day Take your clive Take your A burden Of your love play No guarantee Which enemy will succeed Strong All Weeeeeek ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál papuz? Ese Ese busca Paputo ¡Ja! O sea, vos